Juan Vicente Herrera y José Luis Rodríguez Zapatero han sido los encargados de inaugurar la jornada Oportunidades de Responsabilidad Social en la Ley de Contratos del Sector Público, celebrada en Valladolid. Los dos han querido destacar la importancia de la nueva ley que supone un gran paso hacia un sistema de contratación pública más avanzado, moderno y solidario. Esta ley es una ley excepcional. Uno, por su gran dimensión social, que será seguramente la ley más avanzada en Europa en cláusulas sociales. Y dos, porque es una ley en este contexto que tuvo el consenso político unánime de todos los grupos, lo cual le da una gran fortaleza para que su aplicación en comunidades autónomas, en la Administración del Estado y en ayuntamientos sea una aplicación eficaz, urgente y rápida. Además de esta ley, el presidente de la Junta de Castilla y León ha explicado los principales retos del Gobierno autonómico en esta materia. Primero queremos aprobar un nuevo acuerdo en materia de responsabilidad social en la contratación, dirigido todavía a mejorar los porcentajes de reserva, a establecer cláusulas sociales obligatorias en todos los contratos y de forma especial en los contratos de servicios, y extender los proyectos de inserción sociolaboral a todos los contratos de obra a partir de una determinada cuantía a los que se exigirá un mínimo de un 2% de horas por parte de trabajadores en vías de inserción. En segundo lugar, nos proponemos también promover y firmar un acuerdo de colaboración con nuestra Federación Regional de Municipios y Provincias para facilitar la implantación de todas estas políticas en nuestra amplísima red de entidades locales. La idea es poner en común modelos y pliegos tipo que ayuden a extender estas buenas prácticas. Y tercero, queremos trasladar esta misma filosofía de la contratación administrativa al ámbito de las subvenciones públicas. Castilla y León también han firmado recientemente dos acuerdos dentro del diálogo social. Uno por la calidad del empleo en los contratos de servicios de la Junta y el primer borrador de la futura Ley de Medidas de Apoyo a la Conciliación y Eliminación de la Brecha Salarial de Género. Gracias por ver el video.